Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y al universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos. En este día festivo aquí en España, Día de la Constitución, hablaremos de una noticia a la cual ha saltado los medios en las últimas horas. Una noticia que pudimos adelantar en los directos del día de ayer en la plataforma morada. Una noticia que nos pilló en directo y que estuvimos comentando al respecto de la información que un portavoz de Microsoft, el cual, vamos a ver cómo los medios se identifican, porque no ha dado nombre y apellidos ningún medio, han dicho un portavoz de Microsoft, asegura que Microsoft confirma que subirá precios de sus lanzamientos exclusivos en el año 2023. Esto coincide con el lanzamiento de Starfield, coincide con el lanzamiento de Forza Motorsport, si sale en 2023, y con el tema de Redford. ¿Ok? Vamos a hablar de este tema, vamos a ver de dónde sale la información, vamos a ver cómo todos los medios recogen la misma información del mismo punto, y vamos a entender qué puede estar pasando en estos momentos por la cabeza de Microsoft para subir, en teoría, precios en el año 2023. ¿Ok? Aparte de esto, vamos a ver declaraciones de la propia Microsoft, las cuales dice que la compra de Activision Blizzard es buena para los jugadores, y confirma, por boca de otro representante de Microsoft, que la oferta de 10 años a PlayStation por Call of Duty, para que sea multiplataforma durante los próximos 10 años, es una oferta real. ¿De acuerdo? Lo que avanzó ya hace unas semanas el New York Times, esa información que vimos aquí en el canal, acaba Microsoft de confirmar que esta noticia es cierta. Ellos han ofrecido 10 años de Call of Duty a PlayStation. Una información la cual sabemos por parte del New York Times, que PlayStation ha denegado dar un visto bueno o declinar, porque simplemente ha hecho el vacío a la propuesta de Microsoft. ¿Ok? Vamos a ver primero esta última información. Como podéis ver aquí, la información ha saltado en diferentes medios. Tenemos el medio que veis aquí de 3D Juegos, por ejemplo, que dice lo siguiente, la compra de Activision Blizzard es buena para los jugadores, asegura el presidente de Microsoft, y confirma que hizo una oferta a Call of Duty de 10 años, ¿de acuerdo? Hace escasamente unas semanas. Como podéis ver aquí, para facilitar el proceso para la compra de Activision Blizzard, algo que hemos hablado largo y tendido tanto en este canal como en la plataforma de directos, que ahí lo he explicado hasta la saciedad también, para intentar facilitar esta actuación de los comités con Microsoft para la hora de la compra, Microsoft ofreció 10 años de multiplataforma a la plataforma de PlayStation por Call of Duty. ¿Ok? Una información que, como podéis ver aquí, ha sido recogida en los medios de la siguiente manera. Smith asegura que la adquisición de Activision Blizzard permitirá competir con todas las empresas del mercado y la innovación será positiva para los consumidores. Al mismo tiempo, le ha dado lugar a hablar de la saga Call of Duty, eje central del conflicto entre Sony y Microsoft, donde el presidente confirma que le ofrecieron un contrato a PlayStation para mantener Call of Duty durante 10 años en la plataforma de la competencia, en este caso, PlayStation. PlayStation. Algo que salió a la luz hace algunas semanas, como os comuniqué yo en este canal, porque lo dijo el New York Times. Lo cual, la información del New York Times se ha confirmado y es completamente cierta. Lo que no ha dicho Microsoft en este comunicado es la respuesta de PlayStation, que el New York Times sí que la dijo, que es que PlayStation había hecho el vacío a esa propuesta, porque no había dicho ni sí ni no, simplemente no había ni contestado. ¿Vale? Que esto lo estuvimos viendo en los vídeos del canal cuando salió la noticia. ¿Ok? Entonces, situación ahora de Microsoft. Microsoft está dispuesta, entre comillas, a conversar con todas las autoridades. Está dispuesta a negociar con PlayStation estos 10 años, que en principio os acordáis que empezaron con 5, con la primera propuesta por parte de Phil Spencer. Pues ahora el presidente de Microsoft dice que le dan 10 años a PlayStation, con lo cual PlayStation ha pasado de 5 años a 10 años. Y ahora la situación está en que PlayStation acepte o no esto, pero parece ser que no lo va a aceptar porque no ha dado respuesta. Algo que, como digo, no dice el presidente de Microsoft, sino que dice, en este caso, el New York Times, hace unas semanas, en la información que vimos en este canal, en la cual dijeron que PlayStation había hecho el vacío como respuesta a esta propuesta. También se ha hablado en las últimas horas del beneficio para la compra de Activision Blizzard que tendría dentro de la industria. Ha habido diferentes sindicatos los cuales han dicho que no sería malo para la industria porque podría generar mejor ambiente en Activision Blizzard, un ambiente el cual está destrozado. Para los comités en Estados Unidos, Activision Blizzard es una empresa muy tocada por las polémicas y que venga Microsoft, entre comillas, a limpiarla con nuevo directivo, que quite a Bobby Kotick del medio y se pongan unas regulaciones las cuales sean más controladas por parte de una empresa nueva, que va a ser Microsoft, los comités lo ven con buenos ojos. Con lo cual, los comités en Estados Unidos, de trabajadores, piensan que la situación actual de Activision Blizzard no puede ir a peor y con la compra de Microsoft iría a mejor, entre otras cosas porque Bobby Kotick dejaría su cargo. Estas son las informaciones que están saliendo al respecto de la telenovela de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Una telenovela la cual, a través de los directos, cuando surgen las preguntas o surgen las noticias, como tenemos mucho tiempo para hablar ahí de lunes a jueves de 7 a 9, hablamos largo y tendido, que da lugar, y aquí os traslado la información la cual está confirmada. Que en el día de hoy es que Microsoft ha ofrecido 10 años de manera formal a PlayStation para que se queden con Call of Duty durante 10 años. Dicho esto, vamos a ir a la noticia del día. Una noticia del día a la cual vamos a ver la fuente original. En el día de ayer en la plataforma de directos saltó la noticia, me lo comentaron por el chat, lo estuvimos hablando, y vimos como un representante de Microsoft, a través del medio IGN en Estados Unidos, como podéis ver aquí, el medio IGN confirmaba que Microsoft subiría precios a principio del año 2023 en los juegos First Party y pasaría a costar 70 dólares en Estados Unidos, 80 euros aquí en Europa. Quien quiera saber por qué son 70 dólares y 80 euros aquí en Europa, esa diferencia de 10 dólares, que se venga a los directos, que ahí lo explico todo, que alguien me plantee la pregunta y yo doy la respuesta, ¿de acuerdo? Porque, honestamente, eso tiene una explicación la cual puedo dar. Pero como el tema no va de por qué en Europa es 80 euros y en Estados Unidos 70, que como digo, quien quiera vaya a los directos, que ahí se lo voy a contestar, vamos a hablar de la noticia. ¿Por qué? Porque la noticia dice lo siguiente. Según un comunicado de un representante de Microsoft al medio IGN, IGN confirma que Microsoft subirá los precios. El comunicado va en relación, como podéis ver aquí, a una persona que habla en nombre de Microsoft, la cual no está identificada porque no ha dado el nombre y apellidos en medio IGN, algo que me parece muy mal. Esto ya lo critiqué en los directos del día de ayer. Dije, oye, ya que dices la fuente, que es un representante de Microsoft, di quién es. No es lo mismo que lo diga Phil Spencer a que lo diga otra persona. En este caso, evidentemente, no es Phil Spencer porque ha dicho un representante de Microsoft, pero no ha dicho quién. Y ahora todos los medios se están haciendo eco de esta noticia. Como podéis ver aquí, el medio 3D Juegos, el medio Vandal, todos se hacen eco de la misma noticia que es del medio IGN, porque todavía nadie ha identificado el portador. Como podéis ver aquí, un portavoz de Microsoft ha dicho que el precio refleja la calidad del contenido, la escala y complejidad de la técnica de los nuevos videojuegos que van a salir al mercado, que es la misma argumentación que han dado PlayStation, Electronic Arts, Rockstar y el resto de compañías que han subido precios. La nueva generación tiene unas complejidades técnicas en los videojuegos las cuales conllevan más gastos de desarrollo. Cuando lo dijo PlayStation, todo el mundo se le tiró al cuello a PlayStation. Cuando lo dijo Rockstar, todo el mundo se le tiró al cuello a Rockstar. Cuando lo dice ahora Microsoft por parte de un portavoz, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué opinión tienen las redes sociales al respecto de esto. Lo que sí que os digo es que a falta de un portavoz oficial desde el punto de vista de que en los medios de comunicación oficiales de Xbox, que es las redes sociales o bien su página o blog, que diga con nombre y apellidos, esto va a subir a partir de tal fecha. Esta información es una información la cual no está del todo completa. ¿Por qué? Porque nos falta saber en qué fecha empezarán a subir los precios, porque no se ha dicho. Han dicho a partir del año 2023. ¿Eso qué quiere decir? 1 de enero del 2023. ¿En qué territorios? Porque han estado hablando de la subida en dólares. De 60 dólares pasar a 70 dólares. No han dicho nada de euros. Por lo tanto, se supone, según los medios, que va a ser en todo el mundo, pero no han dicho el portavoz si va a ser en todo el mundo. Han dicho una subida en dólares, que se supone que acabará siendo la subida a nivel mundial, pero no se ha dicho. Tampoco se ha dicho si va a haber exclusiones de algunos territorios, porque puede ser que en algunos territorios la subida no se haga efectiva. Por poder puede ser, pero no se ha dicho. Y también, una parte muy importante, es que en el medio IGN se pusieron en contacto con Microsoft para intentar saber al respecto de si van a subir también el precio de las consolas. Y, como podéis ver aquí, IGN intentó contactar con Xbox para comentar el precio potencial de las consolas, si se iba a aumentar, pero la compañía ha declinado a hacer comentarios al respecto de ese aspecto. Con lo cual, el tema del precio de las videoconsolas todavía no se sabe si se va a subir o no. Y tampoco se sabe, probablemente, el eje más crítico de la comunicación de Microsoft a día de hoy, que es el Xbox Game Pass, si va a subir o no va a subir. Porque, claro, ahora acaban de decir a través de un comunicado de un portavoz, el cual no se ha identificado con nombre y apellidos, pero se da por hecho que es una persona de Microsoft, porque así el medio IGN lo recoge y, evidentemente, el medio IGN no se puede volver loco y mentir a todo el mundo diciendo o inventándose esto, ¿de acuerdo? IGN sabe quién es la persona, pero no ha dado el nombre. Pero, evidentemente, esta subida de precio de los videojuegos first party, argumentando que los juegos serán de mayor calidad y que técnicamente son más complejos de desarrollar que los de las anteriores generaciones, algo que, como digo, ya dijo PlayStation, Rockstar, Electronic Arts y todo el mundo que ha subido precio, ¿eso derivará en una subida del Game Pass? Eso tampoco se ha dicho. Pero eso es un punto muy interesante el cual todo el mundo debería estar atento. ¿Por qué? Porque a través de esta comunicación que acaba de salir en las últimas horas ya hay gente en redes sociales que ve la teoría de la conspiración al respecto de que esta es una estrategia de Microsoft para que la gente se apunte al Game Pass. Porque subiendo el precio de los juegos todavía le das más motivos a la gente para pagar el Game Pass día 1 debido a que, oye, si los juegos son cada vez más claros o caros, el tema del servicio de Xbox Game Pass me lo pone más económico pagar la membresía. Entonces, claro, ahí se da una circunstancia que es, si Microsoft declara que los precios de sus juegos deben ser más caros, 10 dólares en Estados Unidos, ya veremos lo que pasa en Europa, porque técnicamente son mejores y el desarrollo ha costado más hacerlos, evidentemente esos juegos que llegan día 1 a Xbox Game Pass deberían tener la misma explicación por parte del Game Pass. Porque el Game Pass está subiendo de valor el contenido porque esos juegos han costado más hacerlos. Y no hablo de los tres que vienen, Redfall, Starfield y Forza Motorsport que son los que se esperan en 2023 declarados por Microsoft. Hablo de todos los que vengan detrás en 2024-2025 que en teoría son el Hellblade y ya todos los demás que están en fila, Hellblade 2 el primero y todos los que estén en fila detrás, ¿de acuerdo? Con el Everway y todos estos que tendrán que ir llegando. Entonces, ¿qué dirá ahí Xbox? ¿Que sube el precio de los juegos pero el Game Pass lo deja al mismo precio? Cuando la calidad en teoría ha hecho encarecer el producto. Si encarece el producto en venta de videojuego físico, debería encarecer el precio del producto en servicio también. Porque ese servicio se nutre del producto que están vendiendo en formato físico, digital, habla como quieras o dilo como quieras que es la venta de videojuegos tradicional. ¿Ok? Entonces, esta situación en la cual ahora mucha gente en redes sociales dice que es una estrategia de Microsoft para intentar vender todavía más Game Pass tiene un arma de doble filo. Que es que toda esa gente que en redes sociales dice no, es que ahora Microsoft quiere potenciar el Game Pass. Eso es una, entre comillas, falso reconocimiento de que la gente no compra los juegos en Xbox y que apostaría por un servicio en vez de comprar juegos en Xbox. Y la gente de Xbox que habla en redes sociales mantiene firmemente que la gente compra los mismos juegos que antes en la plataforma de Xbox versus pagar el Game Pass. Parece que todo el mundo tiene Game Pass y compra videojuegos según las redes sociales de Microsoft. ¿De acuerdo? De los más fanáticos. Cuando la realidad es que ahora es un momento clave para ver qué va a suceder. Si los precios suben todavía la gente comprará menos y luego veremos la postura por parte de esas personas que han criticado a Electronicas, a Rockstar que recuerdo que Rockstar fue la primera en decirlo y luego ya vinieron el resto con PlayStation como consola de videojuegos o marca de consolas de videojuegos que dijo que habría una subida con el mismo argumento que acaba de dar Microsoft a través de ese portavoz. Estaremos muy atentos a esta noticia la cual tiene que acabar de confirmarse desde el punto de vista oficial por parte de Xbox. El comunicado de esta persona que se ha puesto en contacto con IGN o IGN ha contactado la cual ha dado como representante de Microsoft esta información tendrá en los próximos días barra semanas que confirmarse a través de las redes sociales de Microsoft con un comunicado oficial y solemne que diga a partir de tal fecha los precios suben de precio y a través de ese comunicado tendremos que saber en qué continentes o países suben de precio si hay algunos países excluidos de la subida y sobre todo el tema de si va a afectar a la venta de videoconsolas cosa que IGN le ha preguntado a Microsoft y Microsoft ha declinado dar respuesta veremos si suben o no las consolas y por último lo más importante veremos si sube o no sube el precio del Game Pass y luego ya por último para todos aquellos que queráis saber por qué los juegos en América cuestan 70 dólares y aquí en Europa 80 con la subida de América es de 60 dólares a 70 dólares y en Europa serían de 70 euros a 80 euros pues como os digo os pasáis por la plataforma morada me hacéis la pregunta y yo allí os la respondo encantado de la manera más extensa posible para que no quede de ninguna duda porque ahí tenemos dos horas para hablar de todos esos temas ¿ok? Bueno, bueno hasta aquí el vídeo de hoy por aquí te dejo un vídeo anterior por si te lo has perdido por aquí el botón de suscribirte a alguno de mis canales que como no me caben todos en la caja de descripción te dejo el resto y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separaros de esta locura de YouTube la cual este vídeo entre Funny Gators que a veces no os dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima!